Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, nos sorprendió un poquito la cantidad de hacienda, habíamos anunciado unas 1.500, terminamos con 1.864 cabezas, con un embrete de unos 100 cabezas gordas aproximadamente de consumo, novillito y vaquillona, extra de lo que habíamos anunciado, y unas 200 entre vaca y algo de invernada. Hoy con muy buenos valores, hoy el novillito de 300 a 350 kilos, el consumo liviano entre los 202 a 211 pesos, un poquito más pesado de 350 a 400, entre 185 y 204, y algún novillo de 420, 430 hasta 450, entre los 180 a 194 pesos aproximadamente. La hembra muy similar, hasta los 200 pesos como máximo, la ternera, y alguna vaquillita un poquito más pesada de 410, 420, entre los 170 y entre los 165 y 175 pesos aproximadamente, la vaca entre los 128 y 140 pesos, y los toros también entre los 125 y 147. La invernada hoy para destacar, con un máximo de 250 pesos, varios lotes de ternero liviano, muy bueno, muy buen ternero. El resto de la invernada, ternero de 150 a 200 kilos, macho y hembra, entre 190 y 250 pesos, y algún ternero un poquito más pesado, un novillito de 210, 220, entre 180 y 200 pesos aproximadamente. Buen remate hoy con muy buena cantidad de hacienda.